Lo escucharás en el colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina. Son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy, en El Mañanero. Miren, ustedes saben que yo soy del PLD. Desde cuándo, desde cuándo. Y yo hago oposición. Sin embargo, hay cosas que a mí lo que me dan es vergüenza. Cuando yo veo a gente queriendo hacer oposición con un error humano de una joven. En el día de ayer, de verdad, de verdad. Mira, yo he visto mujeres utilizando esto para hacer política. Que yo le digo, pero ¿ustedes no creen que? ¿Ustedes no le puede pasar eso? Pero es que somos las primeras que nos acabamos. Y que le puede pasar a todo el mundo, Manolo, un error humano. Un error. A cualquiera. Que a cualquiera. A cualquiera. De esto se nos ha pasado. Mira, yo no sé. Ojalá puedan saber el nombre de ella. Porque de verdad yo quiero escribirle para darle ánimo. Porque ella tiene que estarsele cayendo. A ella se le olvidó una parte del discurso. O parece que el teleprompter no, no. Sí, sí. Se apagó. O no lo vio. Eso se ve entonces tan rápido. A todo le pasa. Pero a mí lo que me duele, honestamente, es yo ver cómo eso lo han utilizado compañeros míos de partido para acabar la gestión del ministro. ¡Ataquen al ministro, no a esa muchacha! Esos compañeros tuyos de partido son unos ratreros. No, 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 no. Dile que yo le mandé a decir eso. He visto gente normal también. Es que eso no. He visto gente normal. Eso le pasa a cualquier ser humano. Al contrario. Hacer lo que hicieron, lo que estaban ahí aplaudiendo. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso es normal. ¿Alguien sabe? Eso es de la gente. Eso no es nada. Hay que estar, señores, en un escenario frente al presidente de la República para saber qué se siente. O no, presidente del presidente. O Villas va a querer equivocar por gusto. En cualquier escenario que usted se pare, aquí, como le dijo ya el boli, fuera del aire ha venido gente que uno lo ve temblando. Temblando porque nunca han estado en un micrófono. Porque no es fácil, no es fácil. Entonces, juzgar a una persona por un error humano, eso es verdad. Mira, testigo, nuestro amigo Aibar puso un texto hermosísimo y al final dice, Lo ocurrido a esta joven es producto de la inexperiencia. Un reto ante un evento de esa magnitud para el que debió prepararse más. Eso es cierto. Su caso no es único. Le deseamos suerte y preparación para la próxima oportunidad. Aportemos, no destruyamos. Esa jovencita. Peguero puso algo muy bonito también. Le pudo haber pasado a cualquiera que se le olviden las vainas. Eso es verdad. Que tiene que prepararse más. Bueno, para la próxima tiene que darle otra oportunidad. La crítica debe ir dirigida a la producción del evento. Para un evento como ese, usted busca una persona que tenga la preparación para asumir un compromiso de esa magnitud. Claro que sí. A ella la ponen. Un profesional. Es que por eso que yo he dicho que el presidente tiene que dar licencia para importar noticias. ¿Por qué este ocio de noticias? Pero que la gente se agarre de lo que sea. No, pero de verdad. No estamos flojos de noticias. De verdad. A mí me ha dolido ver cómo la quieren destruir para atacar al ministro. Ataquen al ministro de frente. ¿Ustedes quieren atacarlo? Envíenle una carta pidiéndole cuenta. Bien. Eso no es oposición. Atacar a una muchacha que no la conozco. Pero puede ser mi hermana o puede ser una compañera mía que le pase. Eso es verdad. Puede ser a Isauro, puede ser a Ivón, puede ser a cualquiera. Pero fíjate en el caso de nosotros lo que hacemos humor. Nosotros cansados de hacer show y hay momentos que no hemos trabajado. Es rutina normal que estamos hartos de hacerla, que nos la sabemos de arriba abajo. Señores, hasta un día que tú no duermas bien, te levantas al otro día con la mente que tú vas a decir un nombre de alguien que tú realmente conoces y se te olvida. Conmigo no cuenten para ese tipo de bajeza. Conmigo no cuenten. No, eso está mal. Bien. A propósito de... Yo espero que tú seas responsable con esta noticia. Soy el más responsable de esta cabina. Pues lo vas a tener que demostrar en este momento. Adelante, José. Tiene un miedo arriba. Adelante, José. Tiene un miedo. Adelante, José, por favor. Explica eso. ¡Charlatán! Que lo hiciste de maldad en el grupo. ¡Explica eso! A mí es que me llaman. Te lo oíste, Manolo. ¿Por qué yo tengo que ver? ¿Cuándo te brumate? El hombre está marrando vainas. Sí, sí. Y una vez. No, que hay un programa que vuelve con fulana y fulana. No, no. Explica eso, Carlatán. Sí, que le eché, Manolo. Que a mí es que me perjudica. No, no, no. Y una vez a mí es que me tira. Y que gestionaron. ¡No, no, no! Ese hombre trae una vaina. Te despertaron. Te van a dar un palo. ¡Palo! ¡Palo! Abre los ojos. Te despertaron, te despertaron. El hombre está tramando una vaina contra tuya. Porque saben que tú... Eso se viene. Explica eso. Mira, en el día de ayer fui invitado... Tú sabes que yo estoy haciendo el tour del primer año del legislador. Ok. Que no tiene verdad. Que el lunes lo haré aquí. Explicando tus realizaciones. Explicando todo lo que hice, lo que me faltó. Cumplí como un 90% de lo que me propuso. 80 y pico. Y yo fui a la opción de la tarde. De ahí con los muchachos. Ok, ok. Y yo le di a los muchachos... Pero acá yo no conozco a Comedia. Yo nunca había visto Comedia de ahí a ahí. ¿De frente? Nunca. Es que él nunca ha trabajado en telemicro. Nunca, nunca, nunca. Siempre en televisión. ¿Cómo que Comedia no ha trabajado nunca en telemicro? Yo. ¡Él! Ah, pues dije que él nunca ha trabajado en televisión. ¡Él! Y entonces yo le dije... Y él estaba ahí precisamente. Y subí, hablé con él. Hablamos de los avances de la televisión. Él está muy claro con el tema de YouTube. Muy claro con lo digital. Duramos un muy buen rato hablando. ¿No le pediste nada? No, nos hablamos de muchas cosas. Para mí, para mí. Ya más rato. Ha dejado ahora una cortina de humo. Sí, exacto. No, ha hablado de muchas cosas. Ha dejado pobre a la gente loco ahora. Él llamó Villalobo, entonces hablamos los tres. Ahí, ahí, ahí. Lo vamos a analizar. Horario y Canario. ¡Felipeña, atención, Felipeña! ¡Felipeña! Las diez cosas que hablaron Villalobo. Yo tengo... Los diez talentos que se van con boli para Televícola. Entonces, cuando él llamó a Villalobo ahí, la conversación fue más amplia. Ah, madre de negocio, madre de negocio. Vi a Villalobo, el encargado de producción. Hablamos de... Cuando él manda a buscar a Villalobo. Joder, un horario. No, Villalobo llegó, fue. ¿Qué horario tenemos disponible? Mañanero TV. ¿Qué boli quiere transmitir? Una hora. ¡Ay, ay! Yo me sé de eso. Cuando más a buscar a Villalobo. Vamos a hacer el programa en vivo hoy. No, hablamos de los avances que ellos van a tener como canal, que van a meter 4K. Yo no sé si estoy cometiendo una indecreción, pero de más potencia para los canales, de varias realizaciones en vivo. ¿A cuáles acuerdos arribaron? No, 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 no. ¿Qué tú pediste? Él al final me dijo, ¿cuál es tu número favorito? ¿El 13? 13, 5, 15. Dije, yo no juego mucho, pero voy a jugar la tripleta completa. Yo la voy a jugar. Exacto. ¿Y qué horario quiere? ¿El grupo? ¿A quién el veto? No, al contrario. A todos. Al contrario, me dijo, me habló muy bien de todos ustedes. Ay, qué bueno. Tú estás frío, tú estás... Oh, pero... Él está frío. Hay tragos que no se mezclan. Sí, ok. Pero ellos solo funcionan. Sí, sí, ok. Pero juntos hay que hacer el programa. Ok, bien. Pero es una visita de cortesía. Muy bien, muy bien. Y tú, ¿por qué no vas de cortesía? ¿Eh? Tú, ¿por qué no vas? Bueno, en su momento va a ir. Ah, si te toca ahí también. En su momento va a ir. No, porque recuerdo... Sí, me va a tocar. Va a tomar ahí todo. Tú también. Sí, tú también. ¿Por qué qué? Pues lo que él habló, hay unas rondas que hay que agotar. Sí, sí. Porque este es el primer encuentro de varios. No, yo le hablé. Yo le hablé del programa a lo mucho más. Claro, claro. Y le dije, a todos nos gusta. Mira, comedia. Entonces, ¿por qué tú haces reunión y espalda de nosotros? No fue espalda, hermano. Fue coincidencia. ¿Por qué? Pues nos enteramos, fue. ¿No fue que él nos dijo? Mira, reunirme con el hombre para hablar una vaina. Es que yo no me iba a reunir con él. Reuniones. Fue algo espontáneo y natural. Quiero a Dios. Quiero a Dios. Quiero a Dios y no se vaya y lo deje. No, no te conviene. Todas mis reuniones yo sí pienso en ti. Ahí está. A diferencia de tuyo. ¿Y quién es que no piensa en mí? Tú mismo no piensa en mí. No, pero quién es que no piensa en mí, dices tú. No, todo es que estamos en ti. ¿Quién? ¿Quién no piensa en mí? El que suena. Cuidado, dale, dale. Miren, ya salen imágenes del nuevo video de Toquilla con la Rosalía. Ahí la tenemos. Miren ahí. Miren el vestuario de la Rosalía, señores. Sí, dura. Eso fue en el túnel. Eso parece el túnel de las Américas. O sea que, enhorabuena, no ponemos el audio, pero ahí lo que se escucha es un dembow. O sea que ya por fin. No ponemos el audio porque tiene una letra. Mira. No, exacto. Mira, mira, mira. Mira para acá, Boli. Un toyazo. La letra es fuerte. No ponemos el toquichote ahí. Yo me alegro mucho por el toquichote, aunque tú no creas. Porque yo sé que la Rosalía, ese tema lo va a disparar. Exacto. Claro. Y puede crecer. No, esa muchacha va a ser un crossover más adelante. Eso te iba a decir. Tú apuéstalo. Porque ella tiene talento. Mucho talento. Porque ahora sale una información de ella. ¿Qué? Dígate embarazada. Exactamente. Pero toquichate embarazada. Lo que pasa es que aprovecha el momento del boom del video y publica una prueba de embarazo positiva. Un tema musical de ella. Dejé, mirele el nombre, su usuario. Baby Talkie. Toquilla Consola. Baby Talkie Coming Soon. A veces las cosas buenas vienen en medio del caos. Fue inesperado, pero lo sumo con felicidad. Baby Talkie Coming Soon. Pero yo también creo, Boli, que eso fue una cuenta, porque eso lo subió una cuenta meme. No, no se acuente de ella. Esa con no. No está verificada. No, por Dios, no. ¿Y cómo ya pone esa cuenta? Ah, pero es Toquicha Consola. Yo no leo bien ahí. ¿Cómo que se llama el usuario? Toquicha Consola. Toquicha Consola. Con cola, con cola. Con cola. Toquicha con cola. Sí, pero enhorabuena de verdad por Toquicha. Ojalá y el tema se dispare. Ah, no, no, eso no es ella. Ah, no, sí. Yo creo que la Rosalía también quiere grabar con Jaraka Kiko, o sea que también. Eso dijo que le encantaría conocer a Jaraka Kiko. Que por cierto, Jaraka Kiko tiene visa. Jaraka Kiko. Yo creo que no, todavía. Creo que no. Tiene un tema ahí que es para el bronco. No, ese tema es de Buloba. No, ese tema es de Buloba. Bueno, Jaraka sale también. Vamos para el bronco. El riming. Vamos, sí. Pila de qué. Pila de qué. Pila de la que nos ha bañado. Muchachos. Miren, por otra. ¿Cómo tú sabes tanto? Exacto. Te están orientando, te están orientando. ¿Qué es el bajo mundo? Estoy al día. Eso es la muñeca. No, mamá. Digo, no, ¿cómo se llama el otro? Yo no te estoy atacando. Yo no te estoy atacando. Yo no dije nada, ¿verdad? Señores, yo prohíbo, por favor. Sí. No soy yo. Pon norma, que por ti es la vaina. Yo voy a poner norma. Yo voy a poner norma. Volvieron loco al otro. Prometa que no lo vuelvo a hacer. Ya. Miren. Vamos a dejar los celulares allá afuera. No estoy buscando la noticia. Déjalo ser. También lo vas a reprimir. Déjalo la noticia. Miren, histórico lo que hizo la Grandes Ligas ayer en el juego de los Yankees y los White Sox. No sé si ustedes llegaron a ver que ayer cumplía 30 años la película Philo Brinks, que ese es como el campo de sueño. Ajá. Esa película cumplió 30 años y narraba y se hizo la historia de un juego de béisbol, pero antiguo. O sea, un estadio antiguo que incluso tenía maízal detrás. Sí, 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 sí. Los recrearon. Es con Kevin Costner, yo creo. Exacto. Los recrearon perfectamente ayer en el juego de los White Sox y los Yankees de Nueva York. Señores, los americanos tienen recursos. Sí, sí. ¿Usted sabe lo que es adecuar un play para un juego? ¿Veo a Kevin Costner? Un play completo. De hecho, yo lo vi ayer y le dije, ah, ¿qué es este play tan viejo? Y después fue que vi en la noticia, que fue una adecuación. Ayer se cumplían 30 años y le memoraron. Está muy duro. Está muy duro. Se le pusieron la vara alta a la NBA. Sí, sí, sí. Un palo que dieron ayer. A propósito de cosas, qué pena esto que pasó, señores. Por favor, la noticia, José Antonio, que te enviamos de la incautación que se hizo. Míralo ahí. Chicharrón a Dominicana en aeropuerto. Alerta aeropuerto. Anda, tío. Qué barbaridad. En Panamá le incautaron una libre chicharrón. Pero yo pregunto, de verdad. Bueno, yo viajé a Colombia por primera vez, pero es que la gente no lo sabe eso. Porque, por ejemplo, yo antes de viajar, yo me instruí, yo sabía que podía llevar, que no podía llevar. Bueno, o sea, la gente sabe que la droga es ilegal y se la quiere llevar en la paleta. Fíjate lo que son los países de verdad. Fíjate lo que son los países de verdad. Aquí tenemos ahora una amenaza y ya ha aprobado casos de la fiebre porcina. Sí, sí. Bien. Aquí no se ha visto que se han incautado. Sin embargo, ellos incautan un chicharrón porque está prohibido. Por si acaso. Óyeme, en Panamá le incautaron ese chicharrón. Además de que tú no puedes llevar, tú no puedes transportar. Alguien también. Pero independientemente de eso, ellos alegan, estamos en alerta por lo de la fiebre porcina. ¿Qué es lo que yo digo? El día de ayer, yo por poco de monto una amiga mía, me la fui a llevar al aeropuerto. Sí. Ella me dice, mira, ahí en la, pásame la maleta grande. Sí. Para allá le metes unos quesos. Le dije, no puedes, tú no puedes llevarte unos quesos, eso está prohibido llevar alimento. No, tú no los puedes llevar en el bulto de mano. Pero entre las medias. Sí, sí, sí. Uno queso de bolas, se llevó como 10 quesos de bolas. Y le dije, pero mi amor, el escáner lo va a detectar. ¿Qué te hace llevar una amiga al aeropuerto? No, una amiga que necesitaba llevar al aeropuerto. Una amiga que hizo dos muchachos. Tú no me has llevado al aeropuerto. Tú no me has dicho. Y no tienes muchachos tampoco. Y tú no tienes muchachos. Ahora tú quieres que diga quién es. Claro, tienes que decir. Ey, ey, ey. ¿Qué quieres que diga? Ey, ey, ey. Mira, te estás conmigo. Tiene una vida privada. Aquí tenemos una ley no escrita, que aquí todo el mundo tiene que ser transparente con sus amigos. No lo acordaron, no lo acordaron. ¿Quién era? Miren, al parecer, yo no entendí mucho este post, pero al parecer, al lápiz lo están bloqueando de las emisoras. ¿Cómo va a ser? Vamos a leer ahí. Dice, hay personas que te quieren bloquear de las emisoras, de YouTube, de Spotify. Ellos ignoran cuántos palos verdes, cuántos palos de los verdes tú tienes. Esto lo hacemos porque a uno le gusta esta vaina. Yo no trabajo para nadie, ni lo hago para comer. No intenten detenerme, que mi música es como un libro. Dichoso aquel que se topa con él o ella. Esto es RD. Ese poser lo hizo. Sí, eso es un tema que viene. Bueno. No, no, pero es verdad. Hay gente intentando. Exacto. Sí, pero bloqueándole cuál tema. Quieren poner los faroles, poner... Exacto, pero bloqueándole cuál tema. Exacto. Ya eso no se usa de que emisoras bloqueen. Buscan los temas que están pegados. Se pegan en las calles, se pegan en las redes. Y la emisora obligada tiene que ponerlo. Porque la gente... Porque si tú me dijeras que él tiró un tema, y él dijo, ay, este tema no me lo han dejado correr. ¿Cuál tema? Bueno, pues caímosla del lápiz. Miren, es una de las jocosas de este segmento. ¿Cuál? Dan documentos no binarios al hijo del presidente de Argentina. Ah, porque en Argentina se aprobó la ley. Sí, yo creo que ya estamos llegando al fin. ¿Es el hijo del presidente? Sí, sí, sí. El hijo y la hija. Hija y hijo. Sí. Ahora ya lo declararon un no binario. Sí. Porque es que no quieren dar pelas. No, no, no es nada. Es mi, mío. Es un tiempo tan... Ay, no, D.H., no. Le falta una a Manolo, la nueva línea del metro. Pero, mío. Muy buena. Ay, buena noticia. Hasta las Américas. Claro. Es que no se monten el metro. Desde el carrizo hasta el aeropuerto de las Américas. Ay, no, Manolo. Está bien. Está bien. Hay que esperar que comiencen. Hay que esperar. Ya hubo gente que los dos se están oponiendo porque... No, pero aquí se ponen a todos. Que hacen falta los estudios geológicos. A Leonel le hicieron huelga cuando hizo elevado y tú. Por favor, hombre. Y ahora estamos... Señores, por último. Papá dijo que era de yuca. Último. Óygame esto, señores. Este, tal como había prometido el actual presidente en su campaña, se la enviaron a la OISOE. Sierre de la OISOE. Pero, yo lo que no entiendo. Ministerio de la Vivienda. Pero ya está Belimbi. Pero no era... Belimbi también. Sí, pero, pero... Es que Ministerio de la Vivienda... Pero ya está Belimbi. Pero no era categoría de ministerio. Eso es lo que pasa. Sí, pero, coño. Pero es no cuestión de categoría. No. Es que funciona la valla. No, 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 no. Cuando lo eleva... Yo no la veo la gran cosa. Ahora voy a cambiar el nombre. ¿Y qué? Sí, pero cuando lo eleva a categoría de ministerio, hay un presupuesto que se aumenta y se aumenta en las partidas de las casas. Eso es lógico. Construyendo vivienda para pobres, nos conviene a nosotros los pobres. Bien que cerraran la OISOE. Eso yo lo veo. Muy bien. Eso sí lo veo bien la OISOE. Se debe un dinero. ¿Y le dejaron a Carlito igual? Sí, Carlito. Hay un dinero ahí que hay que buscarle. Luego de esto.